seguidores de la insulta mientras ella llora por su padre yo le dice que no es chavo puta madre se ha hecho buena edición uy que mierda a ver uy que tiene que hacer que saca huevón qué es interesante ver este clic hola qué tal cual o te cuida la payasita sin el día domingo en la madrugada organizó como siempre su chupestrín a lo cual su papá le envió un mensaje de texto pidiéndole que deje de hacer tanta bulla me está llamando y me dice que pues que hago mucha bolita uy que chucha huevón no tengo pata de miedo a mí es de youtuber ¿quién es de youtuber? a ver invoca y dota chucha huevón ¿se cree que en su canal? quiero contestar a mi padre que yo que yo ella decide llamarlo incomodando a su papá cangrejo que está en pleno coito con su esposa yo voy a llamar a mi papito mi papito de mis ojos mis ojos mi papito es mi papito es nueve tengo rocha huevón veo que me ha dado un poco de falta por esto puta amargo no me contesta mi papito mi papito mi papito puta y lo pone con signos con risa yo estoy feliz yo estoy feliz porque mi papá me ayuda a comer esto mi papito mi papito es muy interesante papá cangrejo papá cangrejo contesta molesto y rabioso se puede oír claramente la frustración que éste siente que su hija lo llame a altas horas de la noche puta madre no me joder huevón no me jodo huevón la payasa al empezar a contar sus sentimientos papá cangrejo decide cortarle la llamada para no escuchar las estupideces de su hija en estado puta este huevón me viene frío no joda el huevón no no huevón puta madre que chichabuta que mierda este huevón tílico papito debes ojo que pasa a mi papito chicos esta vez es contigo papita mi papito mi papita me cojo la payasa parece realmente describir perfectamente su nombre ya que sus gestos su forma de expresarse y de actuar es muy gracioso y a veces cringe causando risa pero no de gracioso sino más bien de altos grados de ridiculismo seguido de esto podemos ver como la payasa recibe llamadas de aliento de sus fieles seguidores los cuales les dan las palabras de motivación y aliento para que la querida payasa deje de derramar sus lágrimas ficticias a ver buenas noches que tal como estas quien chucha eras tu para que diga que son lágrimas ficticias madre que chucha dices tu que son lágrimas ficticias imbécil te acaso estas a mi lado me ves que chucha huevón te acaso tu quien mierda eres tu huevón dime lo que quieras dime que todo es que mierda que digas que hago el ridiculo a mi me llega el pincho madre pero mis lágrimas no son ficticias déjame seguir viendo pobre que digas otra más ya lo que dieron frio gracias payasita por ayudarme a relajarme con pobre no no como canela puede porque me jode no me jode se me fue una piña porque tomo mi viata y me jode no quieres no te crees en tu gran hermanito ay papita me colgó hijita soy yo papito que pasó hijita no llores porque me juzgaste me dejaste mal en la comunidad papito dijiste que se me paró la pinza y quieres cachar papito papito de mis ojos y tú sabes que yo le apoyo a mi mamita con sus papitas papito no lo voy a volver a hacer pero déjame cachar por favor vete a mi chumar hija vete a mi chumar no lo tiene por la acción no quiero papito de mi chumar hija Aló, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escoido. ¿Aló? Escoido. ¿Cómo? Escoido, escoido, escoido. ¿Hasta cuándo van a seguir truñándome? Escoido. Chúpame la pijo de p... Escoido, escoido, escoido. ¡Paga! Aló, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vas a aparecer? ¿Qué tal? 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 ¿Cómo vas a aparecer truñándome? ¿Cómo vas a aparecer truñándome? ¿Cómo vas a aparecer truñándome? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas a aparecer truñándome? Puta, qué atorrande, huevón. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aló, buenas noches, ¿qué tal? Puta, tengo que afrontar esto, huevón. Si voy a hacer una agachada de cabeza, huevón, no me importa, no me importa. Ríanse nomás. Yo hago el ridículo ya, déjame, me llaman al pincho, hago el ridículo en mi casa, déjame. Voy a seguir viendo todo lo mejor, ¿ya? No puedo creer, ¿qué le creemos? Yo tengo que afrontar esto, huevón. Ya me estoy harta, es que mi papita no cree ni... No, me arrastró. Quiero escuchar la pata, ¿qué más dice, huevón? Espérate. Yo no puedo llevar. Quiero escuchar la pata, ¿qué dice? Aló, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues si me parece para hacer que me mantenga aquí. Es que mi papito, mi papá que me da una vida, solamente me ha dicho, hija, me da una ruina y me ha colgado. Esto es un poquito más importante Pero tengo que estar con un fígado Lo repito que te pasaba haciendo Pero creo que mi papita no queda con todo mi fío Bueno, pasando una cosa más importante ¿La pisa por59? Puta cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene piso de amor Ayer me han trolleado tu bula de huevo Estoy llorando Lala, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lala, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lala, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una heredad de muertas felices. Le dije que hay oferta a... Sí, tu culo está muerto. Sí, tu culo está muerto. Lala, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Algo mal, mi rey? Lala, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué momento tan sencillo! ¡Nada! ¡Ay, qué chucha, huevo! ¡Ay, qué mierda! Mi papito me colgó. Mi papito, ¿por qué me colgó? Me dijo más de mis seguidores. ¡Aló, buenas noches, ¿qué tal? Ahora señora sin lágrimas, ¿no? ¡Ay, qué mierda! ¡Aló, buenas noches, ¿qué tal? ¿Buenas noches? A los gallitas, ¿sabes por qué? ¿Qué? ¡Ay, qué chucha, huevo! ¡Ah, manchazo, madre! La verdad es que es un mate de risa. Es la primera vez que veo una mujer dando tanta risa. Al parecer, los insultos que sus seguidores le propinan no es nada para ella. Lo maneja todo muy bien y lo soporta. Es más, ella se une al chongo y también los insulta. Aunque a veces, ya al ser tan exagerado e intenso, se logra ver algo ridículo y patético. Creo que con unos cuantos versos de jergas peruanas estaría bien. Pero el extremo ya es muy vergonzoso, mi gusto. No me gusta la exageración. ¿Por qué tan vagina, mi rey? ¿Por qué tan vagina, papi? ¿Por qué tan vagina? ¿Tan vagina es este huevón? Muy vagina. ¡Ay, me llega al pincho! Lo que tú piensas o piensas, me llegas al pincho, me llegas al pincho, me llegas al pincho, me llegas al pincho, huevón. Este huevón es más vagina que yo estoy segura que p***a. Tú aguantas, no creo que aguantes lo que aguanto yo, papi. A mí me vale p***a. Tus críticas me las paso por la zorra. Por la zorra me las paso, huevón de m***a. ¿Qué ch***a me llega al pincho? Critícame lo que quieras, huevón. A mí no me faltan los insultos. Me vale madre, me vale verga, me vale culo, me vale coño, me vale coño, me vale teta. Todo eso me vale, huevón, invente. ¿Me entiendes o no? No me interesa, no me interesa, me da igual. ¿Qué chuche eres tú? A ver, vamos a ver ya. Ah, tiene 1700 suscriptores. A ver. A ver, vamos a ver. Yo creo que tú eres un cpp de m***a. Mira cu***a. Voy a ver, voy a ver tu portada y voy a ver que eres tan cpp de m***a. Espera, voy a ver tu portada. Cualquier día, cualquier video. A ver, a ver, cpp. ¿Se intenció? A ver, cpp. No, 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 no pasa nada. Cpp de m***a. A ver. Oye, esto no lo he visto, ¿ah? Bueno, me llega el pinche, no me interesa, no me interesa, no me interesa, de hecho, no me interesa, no me interesa, no me interesa, me da igual. Ellos me insultan, ellos dicen, no me interesa, por la hueva sed, no me afecta, huevón. A ver. No es normal. Sí, estoy suscrita, mírame. ¡Claro, sí! No, y lo voy a volver a repetir. Para hacer mi ridículo, porque mi ridículo lo hago en tu, en mi casa. ¿Qué chucha va a pasar, huevón de bo***a? ¿Qué chucha va a pasar? Lo voy a hacer, voy a volver a hacer el repetido, voy a hacer mi repetido chó, huevón, porque a mí me gusta esto. ¿Qué chucha va a pasar? ¿Tan vagina te pones, papi? A mí me están insultando, guati, huevón de bo***a. Muy vagina, huevón, nunca vi a alguien tan vagina. Gracias por ver el video.